La Comisión de Seguridad y Relaciones Internacionales solicitó al Pleno de la Asamblea Nacional que declare los atentados en Esmeraldas como actos terroristas. Los legisladores condenaron las muertes de los militares en San Lorenzo, así como el secuestro del equipo de Diario El Comercio que realizaba la cobertura en la zona del conflicto. Paul Romero con el informe. La Comisión de Seguridad y Relaciones Internacionales, que no trabaja desde hace 45 días, por pugnas internas para cambiar a sus autoridades, sesionó este viernes en medio del receso legislativo. Ante la escalada de violencia en la provincia de Esmeraldas, oficialistas y opositores hicieron un paréntesis a sus diferencias para retomar actividades. Se solidarizaron con las víctimas de los atentados y se sumaron al pedido para que el gobierno garantice la libertad del equipo de Diario El Comercio secuestrado en Mataje. No tiene que tener precio ni económico de ningún tipo el hecho que sean devueltos lo más pronto posible sanos y salvos, que no oprimen las razones de Estado. Por unanimidad señalaron que es momento de calificar los hechos de violencia en Esmeraldas por su nombre y que el Pleno de la Asamblea así lo determine. Estos son actos de terrorismo y son actos de terrorismo llevados a efecto por grupos residuales de bandas de terroristas. Si bien el anterior gobierno no los calificó así, es necesario establecer esta calificación. No faltaron los cuestionamientos al gobierno anterior por su política de seguridad y defensa, especialmente en la frontera norte, en donde operan los grupos narcodelictivos colombianos. A estos terroristas de las FARC, cruzar la frontera porque necesitaban descansar, entonces buscaban un hotel cercano. Cruzar la frontera porque estaban enfermos, entonces necesitaban ir a un hospital, ir a bares, discotecas, prostíbulos, todo eso. Durante 10 años, ¿qué hizo el gobierno de Rafael Correa? Nada. Además señalaron que es momento de exigir al gobierno del vecino país su corresponsabilidad en los problemas de inseguridad en la frontera común. Problemas del Estado de Colombia que nos ha habido ser responsables, ni con su gente, ni con su territorio, solicitar la presencia del embajador colombiano aquí en el Ecuador. También pidieron al régimen que transparente los acuerdos suscritos con el vecino país en febrero pasado en la reunión binacional en Pereira. La comisión aprobó las comparecencias de los ministros del Frente de Seguridad para la próxima semana.